¿Qué es la resolución judicial? Julian Auxenfor criticó la decisión del Congreso de la República por no atacar la resolución judicial interpuesta por la jueza Soledad Blácido, quien ordenó al Congreso suspender las elecciones para elegir el nuevo Tribunal Constitucional, mencionando que sus acciones tendrían graves consecuencias ya que sería un delito no acatar las órdenes interpuestas por el Poder Judicial. Además de ironizar que los candidatos que pasaron con un puntaje alto en el proceso de selección no lograron llegar a los puntos necesarios cuando el Congreso votó. La mayor puntuación a la hora de votar no consiguieron los 87 votos que se requieren por ley para que finalmente sean elegidos, por lo menos estos tres, como ya los nuevos integrantes, los nuevos magistrados del TCE. No, y luego pasó lo mismo con una nueva votación con dos candidatos más. La misma historia. Dijeron ya, nos tomamos un tiempito y retomamos. Dicen que mañana a las 8 de la mañana regresan con esta misma actitud, junta de portavoces y seguramente tomando la decisión de mantenerse en esta línea que además les va a generar un problema gravísimo, porque es un delito lo que están haciendo. No se están dando cuenta de la gravedad de este comportamiento de no me importa lo que diga el Poder Judicial, nosotros somos congresistas. Cuando mucho más fácil hubiese sido, ok, perfecto, tenemos que obedecer, porque caso contrario, estamos yendo en contra de una orden judicial, por lo tanto podríamos ser más adelante denunciados, nosotros ya nos estamos yendo, que es el próximo Congreso, el que elija a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Pero no lo han hecho y ustedes se preguntarán por qué. Porque obviamente tienen intereses, porque obviamente esta selección de candidatos no ha pasado por un asunto de meritocracia. Esto ha sido prácticamente a dedo. Es decir, varios, varios de los 15 que formaban parte de la lista tienen militancia partidaria, muchos tienen conversaciones registradas que ellos mismos han asumido y admitido con algunos de los integrantes de los Cuellos Blancos del Puerto, entre ellos el hermanito César Inostrosa, increíble, porque además lo más alucinante es que no entienden absolutamente nada de leyes los congresistas y no hace falta ser abogado para conocer lo mínimo e indispensable, más aún cuando ocupas una curul y cuando tienes que tomar decisiones de esa naturaleza, que lo que debieron hacer es acatar la orden judicial. Uno, no solo porque el no hacerlo es ilegal, sino porque cualquier decisión que se tome, es decir, si alguno de los magistrados elegidos hubiera obtenido los 87 votos que la ley manda, ninguna, ninguna de esas elecciones hubiese sido legítima porque estaría dentro de un proceso que no es reconocido por el Poder Judicial. Ni siquiera eso entienden, porque además la jueza cuando les pide por favor suspender este proceso de elección, les dice hay un plazo de cinco días para que ustedes reconsideren todos estos puntos y respondan justamente por estas llamadas de atención que nosotros les estamos haciendo porque no están haciendo bien el trámite, no están actuando de acuerdo a ley. Y dijeron no, la Junta de Portavoces ya decidió, nosotros de todas maneras vamos a seguir con nuestro proceso de selección porque ya tenemos a los nuevos magistrados y creyeron que los congresistas del FREPA iban a estar del lado de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, etcétera, etcétera, ocho bancadas. El Partido Morado, como les decía, y el Frente Amplio, desde un inicio dijeron nosotros con esto no estamos de acuerdo. Escuchábamos a una de las congresistas justamente del partido El Pescadito diciendo que ellos eran respetuosos de lo que manda el Poder Judicial. Pero es que es obvio, es obvio. Acá no se trata simplemente de tirar la toalla y decir no me importa absolutamente nada. Solitos se ponen cabe, solitos hacen el ridículo y están a puertas de dejar el hemiciclo. Se van a ir peor de lo que ya están. En fin, este es el comunicado que ayer emitió el Congreso de la República donde prácticamente creo que el punto 3 es el más resaltante. En ese sentido el acatamiento de esta resolución implicaría que los fueros constitucionales del Parlamento queden desprotegidos y sería desconocer en la práctica las competencias que la Constitución le asigna exclusivamente al Congreso de la República para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ni siquiera entendieron que el Poder Judicial en ningún momento dijo el Congreso ya no va a encargarse de elegir a los miembros del TC. No, no, porque esa es una potestad efectivamente del legislativo. Les están diciendo, están haciendo las cosas mal. No hay claridad, no hay transparencia. En estas condiciones no pueden continuar ustedes con el proceso. Pero leyeron lo que les dio la gana, entendieron lo que les provocó y así están las cosas. ¿Y tú qué opinas de la crítica de Juliana Oxenfor al Congreso de la República por no acatar las órdenes interpuestas por el Poder Judicial? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.